¡Ja, ja! ¡Todavía no! Hay corridas en toda la city porteña Y alguien mucho se preocupa A Roberto Parra, el ministro cabalo Le gargó las doscientas lucas Con ese dinero compraré varias cosas Todavía sigo haciendo cuentas Sacando solamente una luca por mes Vas a juntarla toda en el dos mil treinta Y con suerte ganar toda esa guitarra Realmente es un golazo Si te evalúan no compras ni un atado de pasos Alejandra con Pablo y Gustavo con Jimena Y vos ni siquiera un beso con la perra malena Desde que gané volví a ver a mis amigos Que hace tiempo no los tenía a mi lado Ahora sos la estrella de otro reality show Que se llama El Gran Mangueado Tírame un cien Quizás esto te borre ese rostro feliz Afuera del canal te espera la DGI Quisiera yo dejar Barito un lindo presente ¡Por Dios! Pedirles un pañuelo y anda a llorarle a Chupete ¡Un gran aplauso! ¡Un gran aplauso! ¡Un gran aplauso! ¡Un gran aplauso!